Estamos trayendo al ministro una propuesta importante de desarrollo en el Chaco, en el departamento de Alto Paraguay, Puerto La Esperanza, donde estamos teniendo una propuesta de producción de etanol, instalando una fábrica con un costo de 70 millones de dólares, una inversión importante, y traemos para que el gobierno, a través del ministro, pueda tener una consideración y pueda acompañar este trabajo importante que va a estar desarrollado por los paraguayos, por los agricultores paraguayos, y acompañado por la Cooperativa Mar Internacional, la constructora Masen, y también la consultora jurídica AEL y Asociados. Es un emprendimiento importante porque sabemos que el etanol es solicitado en todo el mundo, y creemos firmemente que el Chaco puede ser una fuente de producción importante. Nosotros queremos producir etanol a base del cultivo del sorgo, es una materia prima importante, granos, y hay una producción muy importante. Hoy en día lo que los inversionistas quieren es que tengamos un producto que no destruya la naturaleza, entonces 20.000 hectáreas de cultivo de sorgo es lo que vamos a tener en el Chaco, en el Alto Paraguay, para tener una producción suficiente para la fábrica. La inversión viene de los Estados Unidos, y esto vamos a estar ejecutando para fin de año, es un proyecto ya ambicioso que queremos empezar este fin de año.